El otro día en el cierre dije, acá estamos, y eso ya era un logro. Y esta es la confirmación, no ya hecha por nosotros, sino hecha por el pueblo argentino, por quienes votaron por nosotros, que acá estamos, que en tres meses somos la tercera fuerza y que tenemos una voluntad inquebrantable de seguir adelante, de trabajar permanentemente por reconstituir esta brecha que tanto daño le ha venido haciendo a Argentina desde el 2015 en adelante.